¡Suscríbete! Yo soy Rafael Valderas, amigo y servidor tuyo de todos, ese es mi cargo, mi cargo es llevar la buena rola a toda la bandota de México. ¿Eres de alguna manera como el director general de lo que es el proyecto Formula Rock? Sí, soy el director general de estaciones musicales de Grupo Formula y Mario Córdoba es el director artístico, tenemos ahí, tengo a mi jefe. ¿Qué características está tomando en este momento, a finales del 2013, la estación, la única estación de rock en México que es FormulaRock.com, del Grupo Formula, Rafael? Fíjate que está tomando una, no está formando, se está haciendo sólida, se está haciendo sólida la estación y queremos que sea eso, la única estación de rock en México, de México para el mundo. Esa es nuestra meta. Y casi el slogan. ¿Así debe de ser? ¿Verdad el slogan? Dime quién es, te acompaña, quién es tu equipo de trabajo, Rory. Me gusta el Rory, el Rory, con su bandota rockerota, ¿no? Sí, Héctor Vázquez. El Héctor Vázquez. El Chávez, el Castelán, el George. El George, que era el padrino, ¿no? También. Sí, sí. El padrino que ya está en los cielos. Uh, también Vladimir Hernández y su control remoto desde el cielo del rock. Entre, entre, entre los grandes, bueno, le estamos llamando las grandes personalidades del rock. Sí. Está Ronnie, está Ricardo Bravo, está Zahel San Juan, está Mike Tajo Bass, está Francisco Samudio, hablando de metal, está... El Chico Migraña, no sé por qué le digan Chico Migraña, pero... Debe ser autodefine así. Está Joaquín, el JJ, el David y otros, otra banda más, ¿no? Sí. De reggae, punk, de ska, urbano. Urbano, todos los géneros. Todos los géneros los puede escuchar aquí en Fórmula Rock. Y nosotros, como Sergio Islas. Sergio, bueno, Sergio Islas tiene otro cargo. Sí, también hay Joaquín Juárez. El JJ, que es... Ya le dije que se cambiara el nombre, porque nos van a cobrar derechos. ¿Verdad que sí? Hay muchos, hay muchos. ¿Quién más, quién más? Sergio Islas tiene algo muy importante en esto, que es el que lo está manejando la prensa, la imagen, donde ver, donde estemos, ¿no? Vamos a estar con él trabajando. Y buen amigo, buen Sergio Islas. Sí, cómo no, cómo no. Realmente te digo, es una estación de cuates. Es una estación de cuates, de brothers, de amigos, que estamos impulsando. Yo creo que añorábamos mucho, hace muchos años, yo quería escuchar una rola que a mí me latiera, ¿no? Sí. Por ahí en la prensa dijeron un movimiento social, un movimiento político. Eso ya se quedó hace muchos años. Ahorita es el... La gente no ha sabido que, no ha comprendido que el gusto por el rock, es eso. Ya está, escuchen Banda Rockera Radio, desde la redacción, en la mejor estación de rock en México, formularock.com. Algo más que desees agregar, Rafael. Muchas gracias por todo y que viva el rock and roll. Ahora sí, que no me enseñé mucho. Como dice el maestro Lora, ¿verdad? Que el lunes es su cumpleaños. Ahí tú aviéntate, Loro, pero ¿cómo dice? No sé, dice tantas cosas. Pero, que viva el rock and roll. Que viva el rock and roll. El rock es un deporte, pandilla. Practíquenlo. Escuchando. Formula Rock. ¡Uh, uh, uh! Gracias, gracias. Gracias. Gracias.